En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Frunció las cejas y volvió la espalda, porque el ciego vino a él. ¿Quién sabe? Quizá quiera purificarse. O dejarse amonestar y que la amonestación le aprovechara. A quien es rico, le dispensas una buena acogida y te tiene sin cuidado que no quiera purificarse. En cambio, de quien viene a ti corriendo, con miedo de Alá, te despreocupas. No, es un recuerdo. Que recordará quien quiera. Contenido en hojas veneradas. Sublimes, purificadas. Escrito por mano de escribas. Nobles, píos. Maldito sea el hombre, que desagradecido es. ¿De qué lo ha creado él? De una gota lo ha creado y determinado. Luego, le ha facilitado el camino. Luego, le ha hecho morir y ser sepultado. Luego, cuando él quiera, le resucitará. No, no ha cumplido aún lo que él le ha ordenado. Que mire el hombre su alimento. Nosotros hemos derramado el agua en abundancia. Luego, hendido la tierra profundamente. Y he hecho crecer en ella grano. Vides, hortalizas. Olivos, palmeras. Frondosos jardines. Frutas, pastos. Para disfrute vuestro y de vuestros rebaños. Para cuando venga el estruendo. El día que el hombre huya de su hermano. De su madre y de su padre. De su compañera y de sus hijos varones. Ese día, cada cual tendrá bastante consigo mismo. Ese día, unos rostros estarán radiantes. Risueños, alegres. Mientras que otros, ese día, tendrán polvo encima. Los cubrirá una negrura. Eso será los infieles. Los pecadores. Los cubrirá una negrura. Los cubrirá una negrura. Los cubrirá una negrura. Los cubrirá una negrura. Los cubrirá una negrura.